Hola Maricarmen, hoy es el primer día de trabajo, tus tareas pueden ser limpieza, cocina, como también cuidar a persona mayor o niños y niñas. Tu perfil es parecido al resto de las trabajadoras de este sector tan feminizado y racializado. Eres una mujer inmigrante. Puede que algunas compañeras tuyas están en una situación administrativa irregular. No lo sabes, pero el 40% de las trabajadoras de hogar y cuidados han sufrido abusos sexuales por parte de sus ocupadores. Para algunas, el racismo y la explotación laboral forman parte de nuestro día a día. Tu lugar de trabajo es una casa ajena y demostrar delante de la justicia la posible vulneración de derechos es complicado. Si quieres cualquier cosa, sabes dónde estoy. Un abrazo, Marina. Y bueno, llega el señor. Yo estaba sentada. La señora estaba descansando porque se tiraba su siesta. Viene y me agarra del hombro. Y entonces yo le dije, ahí estás tensa, mira, te voy a hacer un masaje, me dice. Y yo le digo, a mí no me gusta que me haga masaje. Yo me hice la loca y seguí haciendo. Él volvió y volvió a agarrarme. O sea, así desprevenida igual de nuevo porque, claro, yo pensé que ya con decirle no, no iba a volver, pero volvió. Y me dijo, yo le dije, mira, a mí no me gusta que me estén abrazando ni que me hagan masaje. No me gusta nada. Le dije, aparte que cuando vine a la entrevista, yo vine con mi hija y usted sabe que tengo mi familia. Pero si a ustedes, a vosotras, así como hablan, les gusta que uno les toque, ¿qué vienes a hacerte? Se enfadó él. Entonces yo salí y no volví. No volví ni por cobrar los tres días que estaba y tanto. No volví más. Los abuelos siempre se conllevan problemas de acoso sexual por lo regular. Van intimidándote o persiguiéndote o ofreciéndote cosas para que tú puedas ceder y digamos hacerle un favor, un favor. Por ahí entonces sí que salí alguna vez disparada de estos lugares. Ha habido episodios en los que nunca me he sentido muy, muy, pero muy asustada, asustadísima. Es más que fue el último fin de semana en ese trabajo y ya no volví el próximo porque me sentí terriblemente amenazada. Peor que caminar en la calle de noche sola porque me tenía que quedar a dormir con esa persona y mostró una agresividad bien grande después de que yo no había cumplido con sus expectativas sexuales que ni siquiera las había propuesto. Simplemente las había insinuado. ¿No? Sí, sí. Bueno, doncs aquest és un estudi sobre assetjament sexual a treballadores de la llar, a dones migrades, treballadores de la llar, i l'hem fet amb col·laboració Mujeres Palante i la Universitat de Barcelona. És un estudi que neix aquí a Mujeres Palante després de veure quotidianament que moltes de les dones que arriben a l'associació pateixen, han patit assetjament sexual. Però malgrat haver-nos adonat aquí a Mujeres Palante que hi havia un nombre molt elevat de dones que pateixen assetjament, el seu silenciament també és molt, molt important. Tengo muchas amigas que casualmente vienen y me dicen a veces yo he querido denunciar, pero como siempre la ley, la ley no te protege porque tienes que tener pruebas, como estaba diciendo anteriormente, tienes que tener testigos, es lo que te dicen. Sin llegar lejos, no hace mucho a mi hija, también le pasó con 22 años, el dueño del piso la corraló. Entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde voy yo a quejarme? ¿Quién me va a creer? ¿Quién va a hacer cumplir la ley? ¿Quién va a hacer cumplir los derechos? Entonces, como mujer se sufre muchas cosas y si trabajas de doméstico, peor. Denunciar no creo que sea buena idea, ¿no? Porque no hay, es la palabra dentro de un caballero, supuestamente, y una empleada doméstica, ¿no? Y no, denunciar ni se me ha pasado por la cabeza. Irme sí, pero denunciar no. Sovint, a les dones se'ls fa xantatge, sota amenaça, per exemple, d'acomiadament, sota amenaça d'acusament fals de robatori, xantatge perquè accedeixin a complir desitjos a carácter sexual. També se'ls fan peticions a matrimoni. Entonces, en ese sentido, pues, no hay seguridad, no hay protección, porque también si vas a la policía te dicen tienes que tener un testigo o alguien que hable o fotos. Y yo voy a estar pendiente de sacar fotos, pendiente de que me van a hacer algo todo el tiempo. O sea, vivir así tampoco es vivir, ¿no? Yo pienso que el asetjament sexual en este contexto laboral es una expresión máxima de violencia masclista, una de las violencias masclistas más silenciadas, más invisibilizadas. Seguramente que constituye más tabú, porque estamos hablando generalmente de un perfil de asetjador, que es un hombre, y en el caso de las trabajadoras que cuiden, es un hombre gran. Es un hombre gran que asetja una trabajadora. A veces es un hombre muy grande, de 80, de 90 años. Bueno, estamos trabajando con otras entidades, por ejemplo, las libélulas del Centro Boliviano Catalán, Sindillar, las Mujeres Migrantes Diversas, y se ha sumado ahora Tierra Catracha, para en conjunto reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar, los cuidados y la limpieza. Mujeres pa'lante es una asociación que nació hace más de 10 años y apoya procesos vitales de mujeres migrantes o autóctonas en riesgo de exclusión social o no. Ahora mismo nuestro fuerte es la formación en atención sociosanitaria, en auxiliar de cocina y tenemos también de costura básica. La idea es apoyar su inserción sociolaboral y, sobre todo, es una forma de empoderarlas. Sindhiogar, al tener este sitio, este espacio, es un espacio de poder. Mientras más nos reunamos y más perseveramos en nuestra lucha, más voz tenemos y más nos podemos escuchar. Y, al mismo tiempo, es un espacio de red, de afecto, de co-aprendizaje. Nosotros, las libélulas, no tenemos una sede oficial, no tenemos una oficina. Entonces, ¿cómo funcionamos? Si vemos que hay una marcha, una reivindicación, tenemos algún problema, hay algún tema de conflicto, estamos ahí para apoyar, especialmente si tiene que ver con el área de las trabajadoras del hogar y todo esto que ahora es lo fuerte. O sea, primero me di cuenta de las limitaciones que existen, el hecho de no pertenecer, no tener los papeles legales de un país. O sea, me di cuenta del privilegio que tenía cuando yo vivía en Chile. Yo creo que sí, también somos nosotras extranjeras y piensan que por ser extranjeras también tienes menos derechos, ¿no? Cuando el mundo es de todos, no es de nadie. Si alguien no tiene documentación aquí, tú no puedes hacer nada. Porque documentación es muy importante para nosotros inmigrantes, no solo yo, para nosotros inmigrantes. Te empiezas a dar cuenta que hay distintas capas de racismo, de desigualdad social y que lo atraviesa la ley de extranjería, el hecho de la inmigración. Al final este tipo de trabajo están feminizados y también están asociados a la inmigración. Hay una labor de conscienciación, de desnaturalización de las violencias masclistas y de comprender estas problemáticas en términos de derechos de ciudadanía. Porque estamos hablando de manca de reconocimiento de derechos fundamentales. Estamos hablando de reivindicación de derechos laborales, de derechos sociales. Porque se produce, como tú dices, abusos de todo tipo. Se produce racismo, se produce classismo, masclismo. El convenio 189 es de la OIT. De momento dentro de este convenio están Francia, Italia, un cantón de Suiza, Ginebra, Dinamarca me parece. Entonces han ratificado este convenio. ¿Qué quiere decir? Que las trabajadoras del hogar no están en un régimen especial, están en régimen general. Entonces al estar en régimen general, ¿qué vamos a tener si nos ratifican el convenio? Primero, vamos a tener el sueldo básico. Vamos a tener derecho al desempleo. Vamos a tener derecho a baja médica, por maternidad o por mal al día. Cosas que no tenemos ahora. Y bueno, vamos haciendo acciones. Hemos creado un grupo el año pasado al interior del Consejo de Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona. Y han salido 68 propuestas de dignificación del trabajo del hogar. También hemos creado una tabla con la Generalitat en el área de migración y ciudadanía. Para ver el tema de la inspección de trabajo. Entonces como mujer migrante y con estas dificultades entro al sindicato. Y empiezo a participar como miembro de este mismo. Y poco a poco cuando ya se empiezan a armar lazos afectivos y donde ya me siento aceptada en el grupo. Empiezo a aportar desde mi conocimiento, mi experiencia y desde las artes, desde las artes visuales. Y ahí empiezo a desempeñar un rol desde mi profesión y aquí estoy. Pero desde una posición horizontal como perteneciente al sindicato. Además de eso que también tenemos psicólogos, tenemos charlas grupales de las personas que han sufrido explotación laboral y también explotación sexual. Y con las que compartimos y ahí nos damos cuenta que no estamos solas. Que no solamente has sido tú, sino que hay muchos casos diferentes, pero que podemos compartir y unirnos para tratar de ver si se puede cambiar esta situación. Y claro, es conocimiento. Y así cuando ya conocemos de nuestros derechos, también podemos exigir. Gracias a Cendilla, es que yo reconocí Cendilla, yo coge Cendilla como mi familia. Porque yo no tengo familia aquí. No, no, no tengo familia, no tengo madre, no tengo hijos, nada aquí. Pero esta gente es mi familia. Mis chicas, muy bien. Por eso exigimos la incorporación inmediata de los trabajadores del hogar en todas sus modalidades al régimen general de la seguridad social. Queremos la ratificación del convenio 189 del OIT que no quiere firmar el gobierno español. Por estas razones, estamos presentes en la lucha en las calles. Por los derechos de las personas migradas que ya viven aquí y de las refugiadas que quieren venir. Por una acogida digna con plenos derechos. Por los famosos papeles. Por el derecho al trabajo. Por el fin de la explotación laboral en el hogar. En el campo, en los hoteles. Por la despenalización del Tom Manta. Por un refugio digno con plenos derechos. Por el cierre de los CIES y el fin de las deportaciones. ¡Gracias!